Todo quiere en la vida, es como cuando uno coge un alimento y lo mete en el microondas, light, rápido, un minuto, todo lo quede en rápido, lo mismo las oraciones, las respuestas, todo quiere rápido, señor, necesito este trago, necesito tal cosa, pero no oran, persisten, piden, claman, no hay hermano, aprenda a ser atrevido en las oraciones. Alguien dice, ay, pero no sea regalada, no le pida tanto a Dios, no, yo persisto, es papá y papá escucha, importunaré a Dios, no me importa, si es a las 12 de la noche, si es a las 5 de la mañana, al medio día, padre, yo te pido por esto y esto, necesito ser sanan, señor, no descanso hasta ver mi sanidad, mi milagro, mis amados, Dios es el dueño, el oro y la plata. Si estás en una situación de aflicción, Él es tu sanador, Él es Dios, punto, con Dios todas las cosas son posibles, levanta su mano derecha, di conmigo, con Dios, dilo de corazón, con Dios todas las cosas son posibles, entonces, ¿por qué dudas? ¿por qué no pides? Pídale, pídale. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse, quizás tú viniste desanimada, pero yo ya oré, pues usted tiene que creerlo, no puede seguir ahí, metida en tu mundo, en tu problema, no. Durante algún tiempo, el juez se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, de insistirme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Siete, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, siete, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermano, tú eres un justo, un justo, créelo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus muchos, a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia. Diga, Dios, en este final de año, me hará justicia, me hará justicia, yo lo creo. Tú dices, no cedió esta situación, este deseo en mi corazón, pero voy a persistir, Señor, no voy a bajar la guardia, no la voy a bajar. Jesús dejó este ejemplo para que tú aprendas a perseverar en tus oraciones. Si tú no has visto cambio en tus hijos, en tu esposo, en las finanzas, siga aclamando. Mis amados, Jesús nos ordene que oremos como esta viuda. Eso es un ejemplo para ti y para mí. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Me niego a aceptar un no de este juez, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Porque mi Dios es más poderoso que este juez injusto. ¿Sabe qué es una bendición persistir? Hoy en día mucha gente no persiste. Oró una semana por el hijo, el cambio, el esposo y ya no más. Ese hombre no cambia, álbor torcido, ese no. Oiga, ¿se rindió? ¿Qué pasó? ¿Iba a hacer una carrera, una especialización? ¿Se rindió? ¿Como se cerró una puerta? No, entonces ahora voy a hacer otra cosa. Desvío del propósito de Dios, pero cuando tú persistes, aumenta tu fe. Aumenta tu fe. Cuando tú persistes en la vida, empiezas, Dios, a purificar los motivos de tu corazón. Cuando tú comienzas a persistir, hermano, aumenta un deseo por buscar a Dios. Créeme que cuando yo era soltero, yo oraba por mi esposa. Oraba, me decía, pero hermano, ya ya un año, dos años, se le está cayendo el pelo. No importa, yo sigo persistiendo. Yo sigo persistiendo. No me rindo porque tiene mi princesa, una hija de Dios, aleluya, que te va a armar más a ti que a mí. Y ahí me dio mi princesa. Lo importante es que tú persistas y cumplas y estás en el centro de la voluntad de Dios. Que el negocio, yo quiero ser cabeza, tener mi propio negocio. Persista, hermano, pero en oración. A veces el Señor aguanta en contestar nuestras oraciones. Me dice, pero ¿por qué? Si yo he venido a la iglesia. Pues yo soy una persona buena, o sea. Sí, no mato, no robo, yo voy para el cielo. ¿Cierto? Pero ¿por qué? Ha sembrado dinero por esta petición y no se da. Pero ¿sabe por qué, mi amado? Le quiero decir. No es el diablo. Porque a veces la gente le echa toda la culpa al diablo. No es el diablo. Es porque Dios quiere desarrollar el músculo de la persistencia en la oración. Y pasan los años. Dice, me siento cansado ya. Yo no veo como que Dios me ayuda. Pero nunca ora. Nunca clama. Nunca intercede. Todo es locha. Vacaciones. Pero yo te digo, el espíritu no tiene vacaciones. Porque a ti que a todo el mundo entra. No, pero es que estoy en vacaciones. Yo no la iglesia. Yo ya no leo la Biblia. No, pues es que el problema no es que no lea la Biblia. Es que tu espíritu necesita alimento. Pague el precio, hermano. No, avívese. Dígale, señora, avívame mi espíritu. Yo quiero ir a interceder. Gloria a Dios si estás en vacaciones. Si tienes la disponibilidad. Venga a la iglesia a 7 de la mañana. Lo que dijo mi esposa. Si hay bendición en la cabeza. Hombre, tiene que haber bendición en mi vida también. Si mis pastores también. Mis padres espirituales. Yo también. Denle un aplauso al Señor. Porque Dios te quiere bendecir. En este día. En este final de año. Pidan y qué. Busquen y qué. Llamen y qué. Porque todo el que pide, ¿qué? El que busca, ¿qué? Y el que llama. Se le abre, hermano. Esto es una garantía. Es un... Que Dios te da. Lo que tú pidas, recibelo. Pero creyendo. No dude. El problema, ¿sabes cuál es? Que si tú estás en un estado de depresión, de desánimo. Pida tal cosa. Sí, yo, Señor, ayúdame. Pero si usted está llena del Espíritu Santo. Usted dice, Señor, tu palabra dice que el que pide, recibe. Señor, desato mi fe. Señor, creo como esa viuda. Voy a insistir. Yo sé que ese jefe tiene que abrirme la puerta. Tiene que subirme el sueldo. Porque yo persisto en mi oración. Lo está haciendo con un estado de ánimo y convicción. De llena del Espíritu Santo. Y tenga la seguridad que el Señor te responde. Si tú oras con persistencia todos los días, recibirás lo que pidas. Pida continuamente. Busque continuamente. Llame continuamente. Golpee continuamente. No te rindas. No te rindas. En este final de año la gente cuelga los guayos. Ay, ya nomás, hermano. Ah, vamos aquí, ya ha pasado más de 500 horas de viaje. Vamos a tirar a la locha, muy de viaje. No, hermano. No es tiempo para ponerse usted a eso. Dilo con convicción. Voy a pedir. Y seguiré pidiendo. Con fe. Voy a buscar. Con fe. Voy a llamar. Con fe. Aprenda a pedir específicamente a Dios. No le dé vueltas a Dios. Señor, quiero un trabajo de lunes a viernes, de 8 o 7 a 5 de la tarde. Quiero este salario, Señor. Porque quiero tiempo para servirle a Dios. Pero pídale, ¿qué? Específicamente. Lo que tú le pidas al Padre. Creyendo en tu corazón. Y que la motivación es correcta. ¿Sí? Que la intención de tu corazón está alineada con el motivo de Dios. Dios te lo da. Si tú le pides de corazón. Él te dará el espíritu de revelación. Pero si ustedes aún siendo malos. Saben dar cosas buenas a sus hijos. Padre. Te dará el Espíritu Santo. ¿A quién es qué? O sea, ¿de qué está diciendo? Parece que había gente que no pide qué. Al Espíritu Santo. Yo quiero la unidad de mi casa. Pida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a ser persistente. Él es el que está contigo y te ayuda ahí. Nadie me quiere. Yo me siento que no soy capaz en la vida. Padre, te pido el Espíritu Santo, Señor. Para que Él me ayude, me consuele y me dé el poder. Me dé el poder, Señor. Porque tú tienes un propósito. Yo no tengo por qué morirme. Yo no tengo por qué acabar con mi vida. Yo no tengo por qué vivir amargada. Y cree, mi hermano, que tú recibes el Espíritu Santo. Y Él te da el poder. ¿Para qué? Para seguir orando. Para seguir creyendo. Para seguir pidiendo. Para seguir diciendo. Padre, yo quiero, Señor. Ayúdame en este final de año. No me rindo. No cedió. No cedió en este año. No me importa lo que digan. Pero seguiré clamando ante ti. Señor, gracias porque me acelero. Me acelero. Aleluya. Dios hace cosas nuevas. Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene una promesa. Dios tiene una herencia. Dios tiene un fuego. Un trigo nuevo para ti, hermana. El Espíritu Santo es el espíritu de guerra. Es el que arrebata. El que rompe. El que destroza. El que hace la situación. Que está en contra. La vuelve ceniza. La vuelve añicos. Fortalézcase con el gran que. Poder del Espíritu Santo. ¿De qué poder está hablando el Señor? Del Espíritu Santo. Cuando dice poder, es del Espíritu Santo. Fortalézcase en el poder del Espíritu Santo. Tú tienes que aprender a orar en el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que hacer oraciones, pero efectivas. Oraciones con fuego. Oraciones con rompimiento. Que usted diga, oye, yo oro por este negocio. Y se rompe y se da el negocio. Lleno del Espíritu Santo con poder. Con unción. Para eso está en la iglesia apostólica. Dios no quiere que tus oraciones sean pasivas. Padre, Señor, ayúdame. Señor, tú eres bueno. Por las benditas ánimas, Señor, acuérdate de mí. No, hermano. Usted no tiene mentalidad de reino. Usted tiene que pararse, varón, mujer. En la brecha. Se coloca la armadura de Dios. Dice, esta guerra no es contra mi vecino. No es contra mi jefe. Es contra hueste de maldad. El problema demoníaco. Yo ato a este espíritu inmundo. Me levanto, Padre. El poder del Espíritu Santo. El fuego viene.